Y en temas internacionales faltan ya nada más dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos para muchos las más importantes del mundo. Las encuestas que le estamos mostrando en su pantalla muestran que hay poca diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump. Según The Washington Post, Kamala Harris supera por un punto nada más a su rival con un 49% de la preferencia contra un 48% de Trump. USA Today le da el triunfo a Kamala Harris con un 45% de la preferencia sobre el 44% y Reuters le da 46% de preferencia a Kamala y 43% a Trump. Ellos marcan tres puntos de diferencia, pero está en extremo cerrada la elección que se va a vivir el próximo 5 de noviembre, ya casi.